¡Muchas gracias! 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 Exacto. Y me encanta el mensaje. El mensaje ha reaccionado la gente increíble porque eres esta figura que viene justo a decir, a mí me han dicho que no soy bonita, a mí me han dicho que por mi forma de vestir, que por mi forma de ser no puedo ser una damita, que ahora qué es ser damita en la sociedad, ¿no? Es como eliminar a través de esta canción muchos conceptos obsoletos que estorban, que llegan a pesarnos, ¿no? Y que dices, híjole, o sea, ¿por qué yo tengo que enfrentar cosas que a lo mejor antes eran válidas, pero que ahora ya no? Decías, en mi adolescencia tuve mucho conflicto con que me compararan con mi mamá. Pues sí, porque justo tú tenías ese peso, ¿no? De por qué no es como la mamá, por qué no es esto. Pues no, porque tú eres un ser totalmente distinto, aunque sí tienen sus similitudes y demás. Pero el arte está ahí y es lo que importa y eso es lo que la gente en este momento hemos apreciado mucho más de ti. Porque sí, evidentemente cuando uno dice Romina Marcos, evidentemente lo relaciona. Te relaciona con Emilio, te relaciona con tu mamá. Pero te hemos visto en esta faceta, por ejemplo, en el reality de Inseparables, mostrando, abriendo tu corazón con la gente, mostrándote de esta Romina vulnerable, esta Romina amorosa, cariñosa, una mujer también fuerte, una mujer madura. Pero también te hemos visto bailar, que es esa forma también de expresarte y ahora te vemos cantar. Entonces creo que eres una mujer que está dando algo al público, que le está diciendo tengo talento, quiero hacerlo. Y aunque no se entre dentro de estos estereotipos, que quién sabe quién los puso, pues estoy ahí y estoy luchando. Y creo que eso debe ser bien satisfactorio para ti. Sí, porque creo que al final lo que hace que estemos aquí, las personas que hacemos música, que hacemos arte, son las mismas personas que ven ese arte o que escuchan esa música. Y creo que entendí desde hace mucho que no es sentirme más que ellos, porque siento que muchos ya cuando llegan ahí a un lugar de ser famosos, de que todo el mundo los conoce, ya hay una cosa de bueno, soy más. Yo siempre he tenido los pies en la tierra, bien puestos, la canción lo dice también, con los pies en la tierra, porque es una ruleta que siempre va girando. Hoy le está yendo muy bien a mi canción, mañana quién sabe qué puede pasar. Entonces es ser humilde, es ponerte en el lugar del otro, ponerte en el lugar de la raza, de la gente, de la gente que está en su casa, que tú no sabes por todo lo que está pasando. A lo mejor esa canción nos está ayudando a levantarse de la cama, porque lo más difícil que tiene que hacer es levantarse de la cama. Entonces, me manejo así, siempre me he manejado así, me seguiré manejando así, porque yo creo que para mí es una forma de agradecer esta respuesta a esta música. Y creo que cuando algo es tan real y tan verdadero, la gente lo sabe recibir, ¿sabes? Cuando tú de verdad estás siendo real, estás siendo honesto, lo reciben así y lo abrazan así y lo agradecen también. Exacto. Hay los mensajes que yo recibo de agradecimiento por haber hecho esta canción. Y ahí me voy a quedar, ese es mi lado, aquí me siento cómoda siendo parte de él, yo no me veo arriba, ni abajo, ni en medio, soy parte de él, ¿no? También la he sufrido, también me ha costado, también he aprendido, también he caído, también me he levantado, también la he cagado. Claro, como todos. O sea, parece que tenemos que ser perfectos, parece que tenemos que cagar oro. No, a ver, también comete errores, por supuesto, o sea, perdóname, sí, soy un ser humano. Claro. Y entonces, mis errores no son tener pelo rosa ni tener tatuajes, güey, no puedo sentir mal por esto, porque mi valor artístico y como persona no está en mi físico, está en quién soy yo, mis valores, qué le dejo a la gente, con qué me manejo ante la vida. O sea, entonces, ese es el mensaje, ese es el mensaje, yo puedo hacer muchas cosas, yo puedo hacer lo que yo me proponga, ¿no? Justo hay una familia que va contra justo, como la sociedad y sus pensamientos todavía muy antiguos, que la mujer tiene que servir para ser ama de casa y ser una esposa y se acabó. Y procreada. Las niñas bien portaditas son las que son calladitas, las que usan faldita y solo sirven para el amor. Según la sociedad, ellas son las niñas bien portaditas, las damitas, pues no, entonces no quiero ser una damita, no quiero ser una niña bien portadita, porque no lo soy, nunca lo he sido y sé que hay muchas mujeres allá afuera con esa hambre de gritar lo mismo. Están encerrados en el miedo. ¿Siempre fuiste esta niña que salió del molde, Romy, desde chiquita? No, no, no. ¿No? Porque ahora te veo súper empoderada, súper segura, súper madura. Sí, ahorita sí, ahorita sí, porque pasé por muchas cosas estos últimos años con la pandemia y todo, creo que es una introspección la que hicimos todos, porque era con pared, ¿no? No hay nada en el exterior que te pueda hacer salir de tus demonios, ¿no? Claro. Y no, no siempre fui así. De hecho, de chiquita yo era una niña súper amorosa, yo era súper así, como linda, como, ay, ¿sabes? O sea, como, yo, linda. Y ahora sí soy como, ¿sabes qué pasa? Simplemente llega un momento en el que dices, ay, ya, o sea, vives todo el tiempo como queriendo quedar bien en la sociedad y con la gente y tal, tal, tal. Y, ay, no, y esto, pensando en que lo que digan los demás y la, 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 y esto está bien y esto está mal. Cuando tú decides ser tú mismo, es cuando dices, ya, me vale, por neta, voy a ser libre. Lo que digan. Voy a ser libre. Con esa misma libertad, hago música con esa misma libertad, contesto entrevistas con esa misma libertad. Soy yo, en la calle, aquí, en todos lados. Entonces, ya me aferré a eso, me aferré a eso, me agarré de la mano a mí misma, no me suelto nomás, no me voy a soltar nunca más. Y eso es lo que, lo que me ha ayudado a, ahorita, estar aquí parada, pero no siempre con sí. Y sí es un camino y es un camino que, que, cuando lo recorres y volteas hacia atrás, dices, órale, sí estuvo fuerte en su momento. Sí tocó, sí tocó sufrir, sí tocó llorar, sí tocó aprender, pero hoy estamos bien y estamos felices. ¿Qué fue lo más doloroso, Romy, si pudieras compartirnos algo? Porque ahora la gente conecta contigo y quisiera, a lo mejor, ven en ti a alguien que les gustaría ser, pero que sus propios miedos no les permite vencer. Creo que lo más doloroso que hice fue soltarme, cuando empecé a darle poder al exterior, a las palabras de los demás, a lo que pensaban los demás de mí, me solté y dejé de creer en mí, perdí mi credibilidad conmigo misma. Entonces, todo lo que yo era, dependía de los demás, y todo mi valor estaba expuesto en los demás, porque yo lo ponía ahí. Y cuando sané todo eso y me di cuenta de eso, me volví a agarrar de la mano a mí misma, fue como, ya sé que ya no hay nadie que me pueda hacer sentir algo que no soy, que me pueda hacer, querer hacer ver algo que no es, o hacerme sentir mal, o sea, ya no, ya no va a existir eso, porque ya sé quién soy, sé que soy una buena persona, sé mis valores, y eso fue lo que me ayudó, pero eso, lo que más me dolió fue soltarme, cuando quedas conmigo. No creer en ti. Siquiera tú, contigo misma, estás haciendo tu apoyo, o sea, imagínate, le estás dando más poder a los demás. Cuando me di cuenta de eso, fue como, no, 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 no. Esto no soy yo. ¿Pero tú fuiste a terapia o te agarraste los ovarios y dijiste, tengo que hacerlo yo sola? Días, tuve mis depresiones, tuve días de no salir de la cama, de llorar, de no saber qué pedo conmigo, de estar con mis amigos, con mi novio, con mi familia, ir al psicólogo, obviamente, obviamente, o sea, súper necesario. Claro. Pero fue como poco a poco, ¿sabes? Como que también en ese momento dije, necesito tenerme paciencia, necesito saber que no va a ser hoy, ni mañana, ni es como una cosa de que digo, ay, ya, y ya no me duele, no, necesito tenerme paciencia, y al día de hoy lo sigo sanando, no es fácil, pero ya estoy más agarrada a mí, y ya confío más en mí, ya me voy más por ese camino de la confianza, ¿no? De saberme quién soy y estás segura de eso. Exacto. Ahora dices, me valen corneta los comentarios, ¿no? Que puedan decir sobre mí. Y justo, ¿no? Muchos medios de comunicación de pronto cuestionan, oye, ya quiere hacer música, oye, no sé qué, oye lo otro. Me llamaba muchísimo la atención que en el 2019 hiciste un showcase en el que interpretaste temas, pues, de muchas cantantes, ¿no? Como de los 80 y demás. A mí me parecía que estabas mostrando que puedes cantar, que puedes hacerlo bien, pero en ese momento se te criticó mucho. Es así, de esta chica, no, o sea, no tiene preparación, no, está agarrando de la familia, ¿no? Y me encanta que tú solito les has cerrado, les has cerrado, perdón, la boca con este sencillo. Porque tú eres el talento, o sea, la interpretación, tu voz. Cuando yo escuché dije, ¿es de verdad Romy? ¿No? Porque te escuchamos en las entrevistas y eres esta chava fuerte, aguerrida, ¿no? Pero la canción tiene este tono de suavidad, de una dulzura, de llegar al oído. El ritmo te va envolviendo, ¿no? Acompañado de un mensaje poderoso. Ahorita, ¿qué es lo que más te importa que la gente pueda pensar de ti? Si es que te podría interesar algo, sobre todo tu público, ¿qué te gustaría que ellos pensaran de ti? Que correcten con lo que hago, y es lo que está pasando. Creo que más allá de yo, Romina, es la música, que conecten con eso. Eso es lo que hago, ¿no? O sea, habrán cosas, tal vez, que con todos los seres humanos, hasta en las mejores familias, pasa que hay cosas que no les gustan las personas de ti. Claro. Hay personas que les gustará mi canción, pero no les gusta mi pelo rosa. O les gusta mi canción, pero no les gusta que tenga tantos tatuajes. O les gusta mi canción, pero no les gusta que sea tan... ¿Cómo me he visto? No sé. Es que, a ver, o sea, si me pongo a pensar, pues no, o sea, es eso, es el arte lo que quiero que llegue a ellos, que les guste, que conecten con eso. Para que podamos seguir conectando con lo que viene. No me importa ya si les gusta lo que hago con mi pelo, si les gusta cómo me visto, si les gusta cómo hablo. Eso ya no me importa. Porque así soy, y eso no va a cambiar nunca. El arte se modifica, el arte... Siempre hay mensajes, hay cosas diferentes, siempre voy a conectar con personas diferentes. Entonces, eso es con lo que quiero que conecten, con el mensaje que estamos dando. Oye, dices, no me importa si dicen que tengo el pelo rosa o si les molesta, pero muchas amigas de pronto dicen, cuando una mujer se corta el cabello, cambia de look radical, es porque está iniciando una nueva etapa en su vida y quiere dejar atrás lo que vivió. ¿Es así contigo o realmente no tiene nada que ver? ¿Es una metamorfosis también en tu vida, digamos? Sí, fue dejar ir muchas cosas, obviamente, obviamente. Creo que también dicen por ahí que una de las cosas que más belleza le dan a las mujeres es su cabello. Yo me lo rapeé, imagínate. Entonces, sí fue dejar ir muchas cosas, muchos dolores también. Sí fue como un nuevo comienzo, en donde incluso me ayuda a sentirme muy empoderada. Pero tampoco, la gente luego también le busca de más. O sea, de tres pies al gato. A ver, andan diciendo que si corté con el novio, que si me pasó esto, que si hice esto, que si me caí, que no sé qué, que si el santo, que si la religión. No, 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 a ver. O sea, la gente a veces necesita una respuesta a todo. Y es como, a ver, no, nomás quise y ya. Porque no necesitas darle nombre a todo, darle una respuesta a todo, darle una razón a todo. Pues un día me levanto y me quiero pintar la ceja de rosa porque quiero, pues lo hago y ya. ¿Y por qué tiene que haber una razón? Entonces, obviamente, sí decir muchas cosas, pero lo hice porque quise. Exacto. Y así para todos en la vida haciendo cosas que nos hagan felices porque queremos, no por una explicación como tal, sin hacer daño a nadie, obviamente. Oye, pero como Susan, ¿todo bien? No, todo bien. Yo te veo bien enamorada, ¿eh? Y a él también. A él creo que también disfruta este proceso de ver tu éxito. Muchísimo. Él está como pavor real, así de que, uff, mi morra. Guau, no, morri. Quiere ir a todas las entrevistas conmigo, quiere estar en todos lados conmigo. Y es como tu camarógrafo, ¿no? Va grabando, va haciendo historias. El último me dice, ¿quieres que grabe esto como backstage? Lo grabo, lo grabo. Y yo, no, sí, como quieras. O sea, de está ahí al 100 siempre, la verdad. Romy, después de este sencillo, ¿ya estás pensando en el que sigue? ¿Ya estás componiendo? ¿O ya tienes algo listo? Esta es la pregunta que me hacen todos y yo así que espérame. Acaba de, hace cinco días salió mi canción de Mercante. Es que. Es como el impacto, ¿no? Porque quieres ver qué va a pasar con Romy. Porque el tema está buenísimo. El video igual. Sé que es mucho trabajo porque hacer una canción no es nada sencillo. Pero también queremos saber qué va a pasar con Romy. De que va a haber más música, va a haber más música. Despreocúpense que esto apenas empieza. Pero también me gusta disfrutar mucho el hoy. Y el día de hoy tengo un sencillo increíble que está conectando con muchas personas que acaba de salir. Creo que merece llegar a más personas. Tengo un trabajo en un reality de baile que me está, la verdad, o sea, poniendo al mil. O sea, me está exigiendo muchísimo. Estoy venciendo muchos miedos. Estoy saliendo en inseparables con mi novio y así estoy feliz. Amigo, es que ya, o sea, ¿cómo te explico? Que ni he comido. Y tú ya quieres que yo ande haciendo otras cosas. De repente digo, ¿en qué momento ando tan en chinga? A veces mi tiempo como... Claro. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero vamos poco a poquito. De que va a haber más música, va a haber más música. Pero mientras disfruten, me dijeron que no, que apenas nació ese joven. Es que además, en ese momento la industria es así, ¿eh? O sea, luego es un... Dejan tres semanas y vámonos con la otra. O sea, es que Dana Paola nos está diciendo a todos que saquemos canción cada semana. Pero Dana Paola nos paga veinte canciones solitas si quiere. Una, deja que vaya ahí viendo porque también, pues, ojalá fuera que del aire se hicieran canciones. Claro. Exacto, Robi. Por lo pronto, pues, bueno, obviamente la gente y todos te podemos disfrutar bailando. Ahí en hoy, ¿no? Las estrellas de hoy. Y me encanta porque has hecho una química bien especial con tu compañero. Los comentarios son bien positivos. El día que estuvo tu mamá fue un momento entrañable, ¿no? Cuando presentaste el sencillo también. Y bueno, en Inseparables vemos justo esa faceta de la que te hablaba. Esa Romy amorosa, esa Romy también fuerte, ¿no? De decir, ok, competitiva. Pero justo esta mujer honesta que creo que se puede palpar en todas las cosas que haces y en todo lo que haces a través también de redes sociales que la gente te puede conocer, te puede ubicar un poquito. Aunque no sabemos quién es la verdadera Romina hasta que la gente entre en tu corazón y hasta que podamos ser parte de ti. Pero, pues, bueno, no resta más que felicitarte, decirte que me encanta que seas esta mujer cabrona que solita se ha abierto las puertas, que no he esperado que alguien le abra, que alguien le diga por qué eres hija de, por qué no, porque tú te has hecho tu propio camino y vas haciéndolo con fuerza. Y con esta garra de esta mujer, que seguramente vas a dar mucho de qué hablar en la industria musical. Gracias, Romy. Gracias, Marco. Y bueno, finalmente tus redes sociales para que estemos al pendiente, para que la gente te siga enviando todos los comments sobre el video, sobre lo que les deja, porque las historias que te compartan, por lo menos en YouTube, son bien bonitas y deben de moverte el corazón. Claro, pues en Instagram estoy como Romy Marcos, Twitter también, TikTok también, en Facebook Romina Marcos. Entonces, literal, ahí, Romina Marcos y aparece en todos lados. Oye, Romy, para que no digas que no te estoy presionando, pero es que si no te lo pregunto, luego las fans de tu hermano se van a poner bien intensas. Y a ellos ya les gustaría que también pudieran hacer algo en colaboración, que cantaran juntos. ¿Lo han pensado o realmente dices, no hemos pensado en hacer algo juntos? Lo hemos pensado, no ahorita, en algún momento, antes cuando él hacía su música, obviamente sabíamos que en algún punto íbamos a hacer algo juntos, pero yo creo que él ahorita está súper concentrado en lo que se viene para él en la música también y yo también. Entonces, yo creo que primero tenemos como que, ¿sabes? O sea, sacar la cabecita, así decir como, hey, hola, yo soy Romina, que él diga, aquí anda Emilio todavía. Y ya después nos juntamos y seguramente a la gente le gustará mucho, pero de que se hace, se hace. Yo creo que solamente hay que ser un poco paciente. Exacto, hay que ser pacientes. Pues bueno, Romy, un abrazo fuerte, que siga el éxito, disfrútate este momento de plenitud, que así te vemos y nos vemos muy pronto, cuando ya esté algo más nuevo en tu carrera musical o en algo que hagas o retomas la actuación, porque también sé que eres muy de teatro. Muchas gracias, Romy, cuídate mucho. Listo, pues bueno, obviamente ustedes, que no les digan que no, vayan, disfruten la música de Romy, conecten con ella y pues bueno, al pendiente de todo, apóyenla en hoy y obviamente en Inseparables. Soy Marco Rivero y nos vemos en la siguiente entrevista.